¿Cómo valora usted la puesta en marcha de la Operación Coral? Recuérdese que estamos en el 8294513381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Ahí usted nos deja su respuesta o nos deja su comentario. Que es válido también para que usted pueda decirnos qué opina con relación a la pregunta del día. Muy bien. La verdad es que, Amado, esta realidad que está viviendo la República Dominicana, sobre todo ansiada por muchos, de que la República Dominicana se autorrevisara y pudiera tener una vía de desmantelar lo que todos por igual sabíamos que se daba a lo interno de muchas instituciones del Estado. Y que aún vemos que se dan, porque es lamentable ver que el Ministerio de la Juventud en la República Dominicana no hemos vuelto a tener ninguna información ni de aplicación de plan en favor de la juventud, de proyectos, aparte de lo que es lo común y tradicional, de apoyo a los jóvenes que están en maestría y demás. Pero después de ahí es escándalo y escándalo. Ese ministerio nunca ha funcionado. Pues yo no había visto. Increíble. En un país donde el 35% de la población es joven y el Ministerio de la Juventud no funciona. Y ahora mismo lo que tenemos del Ministerio de la Juventud, no bien han cambiado tres. ¿Tú sabes cómo le dicen al Ministerio de la Juventud? ¿Cómo? El tesoro de la juventud. Está buena esa. Miren, señor. El tesoro. Está bien. Porque todo el mundo va a buscar. Ya. Es como si tuviera una botija. Ya entendí. La botija de la juventud. Ay, 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 ay. Bueno. Tú estás tocando tu corrupción, señores. No, eso es terrible, señor. Y ahora el que nos va a ocupar, el que nos está ocupando hoy, el más reciente, debemos de ponerle atención. Así es. Bueno, el MP, o sea, el Ministerio Público, dice, integrantes de las operaciones Coral y Coral 5G movieron al menos 4.500 millones de pesos. Los militares del supuesto entramado de corrupción administrativa desmantelado con las operaciones Coral y Coral 5G movieron al menos 4.500 millones en propiedades y productos financieros. Según el Ministerio Público, quien asegura, se le ocupó hasta el momento unas 125 propiedades. Entre los apresados en las operaciones o en la operación Coral 5G se encuentra el general de la Fuerza Aérea Dominicana de la República Juan Carlos Torres Robiú, ex jefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística Sestul. También están bajo arresto el general Julio Camilo de los Santos, de los Santos Viola. Julio Camilo de los Santos Viola, de la Fuerza Aérea de la República. Julio Santos, que violó Viola. Y el general, y también el general Boanerges Reyes Batista, del Ejército de la República Dominicana. Adelante, Francis. Mira, la gente tiene que ponerse en contexto. Recuérdense que esto empezó ya hace un año. Y que tuvimos la oportunidad de ser testigos de sección, el país, de las declaraciones de uno de los implicados en ese caso. Se llama, si ustedes lo recuerdan, el que dio el girón completo al caso. Fue Girón Jiménez. Girón fue el que dio un girón. Girón dio un girón a todos. Ni se lo esperaban los mismos que estaban implicados. No, no. Decidió hablar el hombre. Pero Girón, viendo las imágenes que tuvimos aquella vez de la casa que ese capitán, que era un general de capitanes, ¿O Mayor? ¿Girón? Girón. ¿Girón era coronel? No. Déjame ver. Bueno. ¿Era coronel? Sí, yo creo que era coronel. Coronel Girón, sí. Girón detalló cómo el entramado se desenvolvía y que él, personalmente, como encargado del sistema computacional y demás, y de nómina, entregaba los dineros. Este último grupo de generales, entre ellos, que he lamentado verlo involucrado ahí, que está casado con una franco macorizana, amiga nuestra. Pero, según Girón, se le entregaban 500 mil pesos mensuales como salario, aparte, es decir, por debajo, y que movieron más de 4 mil 500 millones de pesos. En ninguno de los casos, amados y amables televidentes, hemos escuchado una cifra menor a los 3 mil, 6 mil, 4 mil, y es que se volvieron locos, pero sobre todo se volvió loco el jefe de ellos. Que para mí, eso es una especulación mía, yo lo estoy pensando así, porque he llegado a esa conclusión. Ahora comprendo el afán de Danilo Medina, verse como el inmaculado, como el Dios entre su gente, mientras él permitía que su gente viviera la vida loca y sobre todo la corrupción loca. La corrupción loca se le brotó porque es imposible. El mayor Girón Jiménez. El mayor Girón Jiménez era más jefe que todos los jefes, porque ese era el centro de operaciones y la cabeza de operaciones que garantizaba a todas estas recuas, los cuartos mensualmente, del presupuesto destinado a las Fuerzas Armadas. Óigame esto. Óigame cuáles son o eran las operaciones y los servicios que rendían estos generales a la nación. Repartirse de alguna forma el dinero que estaba destinado para las Fuerzas Armadas, mientras los subalternos, alistados, clases, pasando la mil y una. Esa es la realidad y entiendo que ya a partir de ahora debe cambiar la mentalidad del dominicano y del funcionario y del militar. Con razón vemos individuos generales que nunca tú lo has escuchado en un puesto significativo, que andan pavoneándose como jeque árabe, como dueño de 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 pozo petrolero aquí en el país. Girón que nunca falta la mano de Dios iluminó a Girón y es que lleva este proceso el Ministerio Público con el testigo estrella que a la fecha no veo si así se presentan con esos testimonios y esas descripciones y que él mismo dijo que de todo tiene copia y de todo ha de entregar al Ministerio Público ciertamente estaría desmontando y ayudando a recuperar miles de millones de pesos al erario público que fueron sustraídos, disfrutados, que hoy están representados en 125, más de 125 propiedades ninguna barata. Esto es el momento pero a la vez que hacemos esto, este ejercicio que se hace de persecución de la corrupción y que se ponga y se haga un precedente no me puedo sustraer sin girar hacia la cabeza de ese gobierno que se creyó que podía y tenía el poder con razón se mostraba de esa manera al punto que en los últimos años de su mandato empezó a usar gorra de la que usaba Fidel, de la que usaban los dictadores. Esto no es juego. Pues yo estimo que con la inclusión de estos nuevos se engrosa la lista de corruptos militares que estaban sangrando al Estado pero sobre todo sangrando el futuro de tantos hombres y mujeres que están en las Fuerzas Armadas ganando nada y el Estado tener que mantener esas lacras sangigüelas de la forma normal con los uniformes esperamos que esto aquí tenga un final de resultados ejemplares para que no se vuelvan a cometer hechos de esa naturaleza. Yo no quiero resultados ejemplares yo quiero resultados. Tú quieres resultados. Tú sabes por qué. Tú me sumo a eso. Tú sabes por qué. Porque uno sabe sobre todo tú y yo que somos abogados y que ejercemos el derecho. Te carté ahora al final lo de ejemplar. En el proceso el agregarle ejemplar. Exacto. En el proceso se van dando situaciones circunstancias que nosotros desconocemos acá porque no manejamos los expedientes no manejamos la parte de no dar lo que como dicen como dicen los ustedes los constitucionalistas el núcleo esencial. El núcleo esencial. Pues ¿Cuál es la situación? Bueno, la situación es sencillamente que cuando cuando hay casos de este tipo debe de haber un resultado. ¿Saben por qué? No solamente por no solamente por la sanción que implica haber cometido un hecho de esta naturaleza sino por la impunidad y la esperanza de la ciudadanía de que cada día más la transparencia se entronice en el Estado y que cada día más cuando un miembro del Estado de cualquier nivel que sea no sea transparente tenga las autoridades la opción de llevarlo a los tribunales y conseguir una condena. Si eso se hace la norma en este país la corrupción va a bajar. Olvídese. No importa que ahora haya mucho ahora hay mucho y eran los que estaban eran corruptos y los que están también con honrosas excepciones y ustedes lo saben porque todos los días se destapa un escándalo de este gobierno ahora lo importante aquí es que la sábana se levanta y se ve la podredumbre que hay debajo de la sábana eso es lo importante por eso mucha gente dice no que la corrupción óyeme está bien hay corrupción pero si se está persiguiendo lo malo es cuando no se persigue porque la impunidad crea una desvalorización del sistema del sistema de derechos que dice la gente no hombre yo no creo en la justicia yo no baten esa vaina no hombre eso es más de lo mismo exacto eso es más de lo mismo el déjalo así del dominicano es hasta peligroso ¿cómo fue? el déjalo así del dominicano es peligroso ¿cómo así? explícame eso hay veces que tú estás consciente de que algo está sucediendo y que hay algo que hay que arreglar y la trama es tan perversa al entorno que hay siempre un consejero que te dice mira no te meten en eso deja eso así que verdad un consejero que a veces uno no sabe si viene a ti con la intención de evitarte una buena fe de evitarte una vaina o verdaderamente que ya deje de joder con él exactamente o si alguien le dice fulano yo te voy a dar una subvención especial para que tú hables con fulano a ver si de esa vaina también porque también todo se da en la viña del señor porque es que la corrupción corrompe claro que sí entonces yo lo que pienso es que nosotros debemos de miren esta era una nación que independientemente de que lo que voy a contar se produjo en medio de un régimen de fuerza como el régimen de Trujillo pero aquí la gente después de Trujillo la gente se acostumbró a ser honrada porque bueno nos obligaron a hacerlo a través de un sistema político concentrado exactamente el único el único que podía coger y decidir que era él era él entonces ahora tú lo hacía te jodí pero la gente aprendió pero con el tiempo nos fuimos relajando tal tanto así nos relajamos nos distendimos que un presidente de la república dijo la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho o sea esto es un río un río que pasa por el palacio nacional pero se detiene aquí o aquí no entra oígame hasta donde llegamos lo que quiere decir si murió así lo demostró lo que quiere decir en la pobreza exacto lo que quiere decir es que nosotros lo que tenemos que apoyar lo que se está haciendo en este momento por supuesto siempre siempre que se haga con el debido proceso exactamente conservando el núcleo esencial de la norma y de la constitucionalidad yo la única crítica que le tengo al ministerio público en este asunto es que nada más piensa en prisión preventiva señores se nos van a llenar las cárceles pero hay una cosa yo pienso que la ley la ley debe de una pregunta dime de aplicarse dime en casos como este que se trata de militares corruptos cada uno tiene un batallón de hombres que está dispuesto a dar la vida por ellos tenerlo en prisión domiciliaria representaría una oportunidad para este movilizar teclas y disolver pruebas y hasta desaparecer gente y tú te crees que desde la cárcel no se puede hacer eso es lo mismo mira déjame hacerte una historia déjame hacerte una historia que esa yo conocí porque yo la viví esa aquí hubo un caso de un de un señor que le dio unos unos tibos a unos muchachos aquí en en el de Guañangue que está aquí saliendo ¿cómo se llama? si ¿eh? no 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 en la bomba no quiero mencionar el nombre de la bomba está bien si ahí bien ¿qué pasa? que ahí este señor en el baño tiene una discusión con un muchacho que es un deportista incluso de mi barrio de Rabuechivo oh creo que recuerdo ¿te acuerdas? y cuando sale de ahí cuando salen de ahí discutiendo el otro compañero que también era deportista que estaban los dos con unos amigos tomándose unos tragos sale y viene a defender a su amigo a ver que es lo que está pasando y el tipo le fajó a tiro a los dos y lo mató a los dos ¿te acuerdas? salió corriendo bien nosotros el ministerio público le cayó arriba de una vez a ese caso y cuando fuimos a su casa que en la organización Abreu se le hizo un allanamiento y ahí se encontró drogas se encontraron armas armas ilegales ¿an del tipo? si en la casa del tipo bueno aquí tenemos ya no solamente un caso tenemos dos pero cuando tú vas por algo y encuentras hay una teoría que se llama el hallazgo inevitable inevitable aunque yo no fui a buscar armas ni drogas pero la encontré y son un delito y yo no puedo como autoridad cruzarme de brazos y decir no, no yo nada más vine a buscar exactamente exactamente es como dice el refrán si anda buscando un perro y encuentra un ratón llévate lo que animales son tú has oído eso ¿verdad? correcto muy bien ¿cuál es la situación? entonces posteriormente a eso el caso se calmó porque el tipo desapareció un día en la capital seis, siete, ocho meses después por un simple choquecito cayó preso un choquecito en la calle un vehículo ¡pam! lo chocó vino la policía comenzaron la averiguación ¡ay coño! este hombre está prófugo en San Francisco por varios casos ¡pum! lo mandaron para acá bien lo llevamos al sistema penitenciario al centro de Vital Valle en el centro de Vital Valle él no podía no quería estar ahí tenía deseos de salir e irse al sistema tradicional ¿qué pasó? agarró y le dio una trompa a un BTP que lo cortó aquí encima de un ojo cuando ellos ellos tienen ahí hay cosas que arreglar porque ellos tienen unos criterios que yo no los comparto por ejemplo cuando eso pasó de una vez lo sacaron no, no, este hombre no puede de aquí y se lo llevaron para la tradición óyeme a ese que ustedes tienen que disciplinar tú me entiendes pero esa es su norma y lo sacaron del sistema se fue al tradicional a los 3 o 4 meses aparecieron unos muertos en Pedro Brán 4 tú sabes quién manejó eso desde la cárcel donde estaba ese mismo caballero o sea el problema nuestro ¿y cuál ha sido la suerte de ese caballero? ¿está preso? sí estaba preso cuando yo salí de ahí yo no sé si todavía seguirá pienso que sí pero claro que sí ahí no hay forma de echar para atrás entonces lo que te quiero decir con esto nosotros tenemos unos sistemas tan frágiles sobre todo en el área penal en el área penitenciaria óyeme que se puede hacer de todo eso cuando tú haces esos relatos a mí me da grima mira aquí hubo aquí hubo un caso precisamente es lo que hay que ir ajustando claro en el sistema cuestión de que esas debilidades no se den y que a la vez sigan delinquiendo desde la cárcel y que adredes entiendan que pueden llevar una vida pueden llevar una vida normal sin vernos cara a cara y para ello les resulta incluso mejor porque estando dentro nadie lo puede acusar de que lo vieron haciendo nada pero el tema por encargo y el sicariato y la y los arreglos que hacen carajo esto está engrosando la inseguridad a niveles 5G que es lo más moderno ya vas tú con la vaina si porque ya se llama este coral 5G que está a otro nivel mira yo no comparto la opinión de mi hermano Roberto Santana Roberto Santana es responsable de haber montado un sistema penitenciario único en América pero tiene un criterio de que no es necesario tener cárceles de máxima seguridad yo creo que sí porque hay individuos como ese que yo acabo de relatar no es el tipo peligroso oye tiene que estar a ese no le sirve ni el cuero ni la ni nada tiene que estar tiene que estar a buen resguardo ¿por qué? porque es un peligro para la sociedad a lo más que me me retraigo es para no caer en decir que ese individuo no merece la horca o la o la o la o la sí, sí llevarlo al paredón que no hay aquí pena de muerte que gracias a Dios aquí no lo hay porque nosotros proscribimos la muerte es decir que el Estado castigue con la muerte si no con prisión pero nosotros tenemos la necesidad de que la ley realice su función que cumpla que produzca su efecto y lo que está pasando con la corrupción ahora es una buena señal y que debe haber como tú decías un resultado un resultado porque si no hay resultado la gente va a seguir descayendo y va a descreer incluso del cambio claro que sí y y no se podría permitir no se debería permitir que que decaiga ningún caso cuando ya se ha instaurado en el sistema de justicia la persecución y el sindicar a alguien como posible autor o cómplice de un hecho porque también está la parte nodal de la del debido proceso y es preservar la integridad moral del que está siendo juzgado usted tiene que juzgarlo con con verdaderas pruebas porque de lo contrario nadie podrá recoger si hay que mandarlo a su casa tenemos una llamada vamos a recibir al amigo o amiga que tal teléfono buenos días buenos días adelante si adelante mi querido hermano quien nos habla su amigo alan castillo hermano ay no mi amigo mi amigo no mi hermano que pasa eh digan usted que muchos años muchos años de relación y amistad adelante alan buenos días mira te estoy llamando para hacer un aporte respecto al caso el tipo se llama denny bautista así es y fui yo quien le di prisión un año si de prisión preventiva cuando estaba como juez interino me acuerdo si entonces que pasó con él a denny bautista fue condenado a 20 años luego en la corte lo declaró irregular el arresto cosas raras porque yo revisé todo y declaré irregular el arresto pero la corte lo declaró irregular eso fue a la suprema la suprema ordenó un juicio de nuevo eso fue a la vega y en la vega le ratificaron los 20 años lo cual él está cumpliendo 20 años definitivamente lo está cumpliendo pero eso que tú dejaste de las personas que aparecieron muestran Pedro Brancé fue verdad fue él desde la cárcel dirigió ese operativo el mandado a matar porque había un diputado de Coturí que lo apadrinaba a él de ahí para adelante no sabemos lo que pasó pero gracias por escuchar gracias Alan gracias a ti por estar ahí pendiente de nosotros y ser una parte importante de este programa como televidente da grima que un ciudadano como Denny tenga facilidades de operar en las condiciones que ustedes han relatado eso da grima tú te acuerdas que ella ve que Jan Alain anunció que iba a poner un sistema en la cárcel para bloquear las señales eso nunca se hizo después yo te voy a explicar que se hizo que se hizo él lo tiene ellos lo tienen ellos lo usaron para su provecho y me imagino que se usaba cada vez que llegaban a las reuniones de los planes que tenían para todo este tipo señores miren yo voy a decir una cosa tú sabes que ese 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 tinglado si tenía una serie de negocios alrededor de la procuraduría uno de esos negocios es o era el alquiler de fotocopiadora de gran calado entonces yo yo cuando cuando nosotros comenzamos con el asunto de que las fiscalías y las procuradurías tenían unos pesitos producto de lo que producían en impuestos y esas cosas pues yo compré una y de registro de firma de notario una fotocopiadora una fotocopiadora para la procuraduría que le daba servicio a todo el ministerio público todo el que quería tirar una copia subía a la procuraduría no había ningún problema porque imagínate lo mismo y luego la la propia fiscalía compró una cuando estaba regí pues el negocio uno de los negocios era quitar todo eso se lo llevaron todas las copiadoras que habían y entonces ellos le alquilaban a una compañía que era propiedad de un asociado de Jan Alain exacto le alquilaban las fotocopiadoras para no cansarte el cuento te voy a poner el ejemplo en la oficina de violencia de género intrafamiliar y sexual que funciona en la calle Colón frente al comedor económico hace seis meses que la fotocopiadora tiene problemas que ya casi no copia y nadie ha ido a reparársela la dejaron abandonada todos esos negocios los dejaron abandonados ahora ahora que no quieren estar ni siquiera cerca de Jan Alain si yo tuviera si yo tuviera en el pellejo de la fiscalía yo la mandara arreglar yo sencillamente y la asume como propia exactamente sencillamente porque obviamente eso lo van a confiscar todas esas cosas las van a confiscar pienso yo son relacionadas exactamente entonces pero increíble pero no deben estar exenta no pueden tener ausencia de ese servicio interno porque se requiere copias y dar copia a los usuarios es que la copiadora no se para en ese sitio porque eso los usuarios llegan uno entra y otro sale y todo el mundo se lleva alguna información algún documento y ese documento es una fotocopia entonces una fotocopiadora es una herramienta de trabajo necesaria yo yo te lo digo yo tuviera en el pellejo de en los zapatos de Smiley que no me sirven porque son estelizados exacto y además y menos tosco y mira los pies de un hombre que ha cabalgado tanto y subirse y subirse en unos tacos como se pone la fiscal no no tú no puedes ay 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 como ahora pero debe verte un traveste raro con esta barba y esta cara tan fea no no terrible pero mira yo pienso que sí que debieran de hacer algo mira las oficinas públicas necesitan no pueden eso son parte necesitan funcionar de la viabilidad de la función de la misma oficina yo le llamo y exhorto a nuestra querida amiga Berkis López de que puedan restablecer el servicio también de fotocopiadora del palacio que un buen servicio rendían que pasó lo quitaron no no está desde la pandemia se cerró y no sé por qué no lo han vuelto a restablecer que debieran claro ve que ahí opera tengo entendido el almacenamiento también de los materiales gastables y que ella muy bien como muy buena administradora que ha sido lo maneja muy bien imagínate aprendió con don Chen entonces ella le hago la solicitud y cuando lo estoy haciendo público porque cuando la vea aunque ya yo no pienso pasar no pienso ir hoy al palacio porque he estado desde el lunes todavía ayer yo te recomiendo que te busque un catrecito de eso que cierran y abren si no pero tengo que ir como quiera hacer trabajo en una esquina por ahí pues mira eso rendía o rinde un servicio a los usuarios a nosotros a los abogados a las personas que a cada momento están necesitando de esto y obviamente es más económico siempre fue más económico que sacar una copia afuera pero más rápido entonces mira con el tema este de la corrupción y era lo que me pasaba a mí que no quise adentrar mucho consisto ayer con respecto a la educación ¿tú crees que es posible que los desmanes que la política entre nosotros los políticos y los partidos que se dan dentro de estas relaciones tan turbulentas en la República Dominicana se identifiquen también en el Ministerio de Educación por el Plan de Desarrollo de Educación de la República Dominicana por el Pan de la Educación y en nombre del Pan de la Educación todo eso desmane todo eso actos de deshonestidad óyeme a mí me está sorprendiendo me está sorprendiendo el hecho de que nosotros tengamos que estar lidiando con que si vamos a buscar eficiencia calidad en quienes imparten la docencia entonces estemos manipulando la forma de selección de esos profesionales para que vayan a ser los líderes de las aulas que es como uno lo aprende de que es el maestro frente al estudiante hay estudiantes de distinto tipo de intención pero que en educación se dé esto entonces cuando vamos aquí a la realidad y gracias a Girón que le dio el giro que esto es una realidad esto no es infundado porque tendrán que demostrarlo con condiciones que no fue no pudieran ser rebatidas por los defensas y frente a un juez que lo va a validar porque entonces tú no puedes tampoco desmeritar ni deshonrar el nombre de esa persona que están ahí todavía son inocentes así es bueno señores la pregunta del día ¿cómo valora usted la puesta en marcha de la operación Coral 5G?